Mami tu novio no la hace, hasta la disco de Lene toda aburrida, y no me importa lo que pase, no te preocupes que tengo todo bajo control. Mami dime si tu quieres que me pegue, 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 me pegue. Dime que daría si yo te llevaría, dime que diría si yo te llevaría, el no sabe blegar con el sol. Así viene No By Jory, ¿eh? Dice lo Dominion, esto es fuerte, ¿eh? El coyote The Show Esto es solo un preview, No By Jory Pendiente en una exclusiva de la nueva 9-4.